Ha escrito un artículo de opinión Miguel Ángel Quintana Paz, en plan... en plan ya desquitadísimo, ¿eh? Basado o rojo pastillado. Cosas que me gustan de franco, se llama. Y ha puesto encima esta portada. Ya va de full provocateur, este señor. ¿Me ves? Miguel Ángel Quintana Paz, estás en modo full provocateur, tío. ¿Qué está pasando aquí? Cesar noctámbulo e irónico con dos virtudes que aprecio. Más ambas quedarían como sin sal ni pimienta de no ser por una tercera que ya peman a tisbo. La listeza. Está hablando en castellano antiguo. Está escribiendo en el mismo tono que escriben los guionistas de Los Anillos del Poder. Para sonar... San Juan Man, muchas gracias. Quintana War, tío. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice, chicos. Aclaración previa. ¿Cómo de largo va a ser esto? Va a ser largo, va a ser largo. Me contaron el otro día que tuvieron... Esto a lo mejor no lo debería contar, pero me contaron el otro día que tuvieron una fiesta los de The Objective y que por lo visto los que acabaron la noche en plan enfrascados en una profunda y solemne conversación fueron el bueno de Miguel Ángel Quintana Paz y la recién basada Lucía Echevarría, ¿sabes? ¡Chismesito! Sí, chismesito. Bueno, que... Me lo contaron como una curiosidad, que estaban los dos ahí enfrascados en tremenda conversación. Pensos intelectuales. Y CTVH soltando cosas que no sabe si debería soltar. Un clásico. Sí, es un clásico, la verdad. Pero bueno, a ver, que me parece algo... Una anécdota curiosa. A mí me parece bastante salada la anécdota. Yo estoy seguro de que si coincidiese con Lucía Echevarría en una de estas, estaría preguntándole cosas todo el rato. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que de repente? Porque esa tiene muchos trapos sucios de la izquierda. ¿Sabes? Porque todos los que hemos ido de izquierdas, tenemos muchos trapos sucios de la izquierda. Sabemos cómo piensan. Sabemos cuál es su modus operandi. Es maravilloso. Una anécdota jocosa. Dice, puesto que la recién aprobada ley de memoria democrática nos prohíbe emitir cualquier acerto que pueda sonar elogioso hacia el general Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español de 1939 a 1975. Y puesto que nosotros somos fieles cumplidores de la legislación vigente, resulta oportuno aclarar que este artículo no versa sobre él. Dice, viva Franco Batiato, ¿vale? Va a hacer la de... Va a hacer la de Paginowski. Viva Franco Batiato, Batiato. Que de hecho no puede versar sobre él. Compendio, según la citada ley, de todos los vicios, perversiones, corrupciones y extravíos posibles. Mal absoluto, sin mezcla de bien alguna. Ser maléfico apartado de toda... Por toda la eternidad del bien absoluto democrático. Y que no puede versar sobre él porque aquí se van a destacar aspectos, cuanto menos no del todo ripilantes, de una figura que, por consiguiente, no puede ser la misma que ese demonio perfecto en su malignidad, de nombre Francisco Franco Bahamonde. Sería una contradicción flagrante atribuir algo bueno al mal, consumado, aludido por la citada ley. Por tanto, de quien trataremos en este texto, será más bien de alguna otra personalidad que, por mera coincidencia, tendrá por nombre a sí mismo Franco, pero no resulte tan perversa. ¿Quién sabe si el Franco al que nos referimos podría ser aquel italiano de apellido Batiato? ¡Vamos! ¡Franco Batiato! ¡Viva Franco Batiato! ¡Batiato! O cierto actor norteamericano nombrado James Franco. Este también, como este ha sido también calado por el Me Too, este le van a dar caña. O incluso algún individuo denominado Francisco Franco, también procapitán de Ballesteros, conquistador hidalgo del antiguo reino de Galicia, que entró en el nuevo reino de Granada allí por 1544, según la Wikipedia, enciclopedia que recomendamos consultar a cualquier funcionario que hude sobre si habrá de sancionarnos por este artículo nuestro o si más bien deberá dejarnos por esta vez sin castigar. De la primera cosa que me gusta. Comencemos aludiendo a la familia de tan misterioso personaje, cuenta el escritor José María Pemán, que todos los hermanos Franco tenían costumbres noctámbulas o como prefiere llamarla él, Nocherniegas. Es un poco como dominguero esto, ¿no? Uno de ellos, de nombre N, la primera vez que citó a Pemán, en su despacho para solventar asuntos administrativos, puso como hora de reunión las dos y media, pero no de la tarde, sino de la madrugada. De otro de los hermanos, de nombre R, persona algo revoltosa, este mismo autor aventuró que lo más probable es que acabara dándole un contenido político y conspiratorio a sus noches para justificar su gusto de acostarse tarde. Es que era un juerguista de toda la vida. No, que era, no. Vamos, que se liaba a la mínima, ¿sabes? Le ponías un gintón y te pedía tres más. Dice, en Franco, el Franco que nos interesa de nombre, F, era también Nocherniego. Escribe Pemán, que se topó por primera vez con él hacia 1930, en una tertulia que se organizaba en casa del Marqués de la Rodríguez a nada menos que las dos de la madrugada. Aquel militar que llegó a la velada a tan altas horas tenía un bigotillo leve y negro y un cierto gracioso frenillo lingual al hablar. Y cara de listo con esa listura que se disimula a fuerza de lista. Es obvio que no se trataba, pues, del que más tarde sería conocido como generalísimo Franco, dado que todo nuestro establishment democrático nos ha insistido siempre en lo muy tonto que tal mandatario fue. No afirmó cosas especialmente tontas Franco aquella noche, si bien tampoco en especial agudas. Continúa narrando Pemán, que a la mañana siguiente un amigo le presentó a un conocido con la frase este es José María Pemán, el hombre que mejor habla de España, y que él, aunque sonrojado por el elogio, acertó a añadir, pues tengo la impresión de que ayer conocí al hombre que mejor calla de España, refiriéndose, entiendo yo, a Franco, como se las callaba el tío. Un hombre al que le gusta la noche y que no abruma con su verborrea, pero se apunta a saraos de amigos. Creo que me encantaría invitar a este Franco a una de mis fiestas en casa, y esa es la primera cosa que me gusta de él, que hacía fiestas en casa, supongo. En plan, era aquí... La noche bohemia de la España de los años 30, amigos. Unas fiestas en casa de los Franco. ¡Uh! Cómo se descontrolaba la cosa. Por esas fechas, además, entiendo que no estaba mal visto consumir sustancias que ahora estarían prohibidas. Así que... Que no se extrañe que, además, Franco pudiese ser tremendo farlopero por estas fechas, señores y señoras. Un pasado de rosca, tío. Cómo le daba Franco a la party, ¿eh? La segunda cosa que me gusta. Hay dos sentidos de la palabra ironía que, aunque relacionados, no deberíamos enmarañar. Un primer sentido retórico alude a ese recurso, decir una cosa, pero en realidad querer decir la contraria. Me encanta cuando dejas sin bajar la tapa del váter. Podría ser ejemplo de ponerse irónico en tal sentido. Tú siempre tan sutil. Sería una buena respuesta. Asimismo, en esta manera... Irónica. Otro sentido del término ironía es más filosófico. Tiene sus raíces en Sócrates, Legel o Kierkegaard y también en literatos como Baudelaire y Stendhal. Reside en cierta actitud distanciada con respecto a todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que decimos en la vida, todo lo que nos dicen en la vida. Lo que a menudo se conoce como tomarse las cosas con filosofía podría más bien etiquetarse, pues, como tomárselas con ironía. No considero nada demasiado en serio, aunque tampoco es que me ría todo el rato. Me doy cuenta, sabio, de que el mundo es un lugar caótico, pero en vez de desesperarme o ponerme trágico, aprendo a lidiar con ello ayudado de cierto desapego. A veces incluso pareciera que esboza una sonrisa ante la vida. El misterioso personaje de Franco, del que aquí hablamos, dio buenas muestras de esta facultad irónica. Tal vez le ayudara a haber nacido en Galicia o tal vez, tenemos tantas dudas sobre aquel del que hablamos, no fuera originario de allí. En todo caso, aprovechemos para recordar que esa región es el reino de la ironía como actitud vital. Bueno, de la ironía y de hablar de aquella manera. Yo creo que hay una filosofía integrada en la forma de vivir y de aproximarse a la vida de los gallegos y yo creo que eso además probablemente se traslade en sus figuras políticas y tal vez militares. O sea, en este caso están hablando de Franco, pero yo creo que tenemos buenos ejemplos con nuestro amigo Rajoy o con el inexpugnable Feijó. Dice, hace años y unas pesetas se vendían cigarrillo de chocolate. Esto no es un juego. Como gallego, te lo confirmo bien. Duro, duro, durísimo. Espero. Te cuentan, por ejemplo, que en cierta ocasión estaba nuestro flanco, Franco, nuestro flanco, el flanco derecho, el flanco izquierdo. Cuentan, por ejemplo, que en cierta ocasión estaba nuestro Franco hablando con una de sus colaboradores y ante las tribulaciones de este decidió darle un consejo. Usted haga como yo, no se meta en política. Se trata de una anécdota famosa que revela su distanciamiento irónico con respecto a la que, al parecer, era su profesión. Menos conocida es, en cambio, otra vicisitud similar. En este caso, un ministro suyo, Manuel Arburua, allá por 1957, recién destituido, le abordó inquisitivo exigiendo explicaciones por su cese. Franco fue retrocediendo ante la insistencia y el volumen del ministro de gran estatura y muy superior a la del general, nos relata Adrián Ángel Viudes. Y ya contra la pared, viéndose sin posibilidad de escapatoria, con esa boda flautada y sin pasión alguna, le dice, Arburua, desengáñese, vienen a por nosotros. Impactado por la respuesta, el ministro queda en fuera de juego. La verdad es que esta anécdota sí que es graciosa, ¿sabes? Vienen a por nosotros. Si la ves en el contexto, la verdad es que me hace gracia. Y es que si el sujeto irónico es capaz de distanciarse de sí mismo, tanto más lo hará de cualquier grupo al que se le suponga pertenencia, un tercer suceso corrobora este punto. Se dice que, estando a nuestro Franco por Asturias, de donde procedía su mujer, andaba reunido con viejas amistades y se narra también que en un momento dado la citada esposa preguntó por uno de sus comunes conocidos, al cual hacía tiempo que no veían. ¿Qué habrá sido de él? Hizo su un silencio incómodo en la sala que, como todos los silencios incómodos, amenazaba con no terminar. Más pronto sería Franco quien le pusiera fin. A ese lo mataron los nacionales, indicó. En un mundo como el actual, repleto de gente que se toma en serio a sí misma y aún más a su grupo de pertenencia, sea este el de las mujeres, los gays, los catalanes, los sorianos, los profesores de instituto o los franquistas, necesitamos a gente que sepa tomar distancia frente a sí misma y su colectivo y dado que Franco sabía hacerlo, esta es otra de las cosas de él que me caen bien. Este artículo, ¿cuánto, ¿con cuánto fuego está jugando este artículo? ¿Cuántas onzas de líquido valirio están ahora mismo macerándose? Orbitando alrededor de este artículo de The Objective. O sea, ¿cuántas veces vamos a ver a gente poniendo este artículo como un claro ejemplo de lo muy de extrema derecha, muy fascistas, nazis, francopantanos que son los de este diario digital en cuestión? Es más irónico que tu vídeo del despilfarro. No, yo creo que hay poca ironía en el artículo. O sea, no, creo que sí que hay humor, pero no creo que sea ironía. O sea, mi artículo, o sea, mi vídeo del despilfarro era full ironía, solo había ironía. Igual que el último que hice de Los Anillos de Poder. Este artículo ha ironía, evidentemente, pero no es lo único de lo que está compuesto. Franco aprobaría, ¿no? José Mavallejo ya lo ha puesto como ejemplo de algo. Ah, no. A ver, ¿cuál es la tercera cosa que le gusta a Milán el Quintana Paz de esta misteriosa figura llamada Francisco Franco? Me imagino a Quintana Paz escribiendo este artículo tirada en mente con la polla en la mesa. Que no te extrañe, tío. O sea, no lo sé a ciencia cierta, pero cabe la posibilidad de que este artículo lo escribiese desnudo, ¿sabes? Y me da a lo mejor con una mano simplemente por la carga simbólica con una mano en la huevera y la otra en el teclado. La tercera cosa dice, ser noctámbulo e irónico son dos virtudes que aprecio. Más ambas se quedarían como sin sal ni pimienta de no ser por una tercera que ya Pemán atisbó en nuestro personaje. La listeza. Puesto que de Franco se habla poco, recuerdo que en el lector nos referimos al personaje misterioso con ese nombre y alguna que otra virtud, no al generalísimo, absolutamente maligno, que la izquierda no hace otra cosa que parlotear. Este rasgo de su figura pasa por lo común desapercibido. Hay, en pero, otra anécdota, ya sea de sus últimos meses, que nos lo confirmará. Tras el asesinato del gobierno del gobierno Carrero Blanco en diciembre de 1973, disponía Franco, según la legislación vigente, de escasos días para nombrar a su sucesor. Uno de los candidatos barajados era Torcuato Fernández Miranda, a la sazón vicepresidente del gobierno y que, por tanto, había asumido en funciones el puesto dejado por Carrero. Muchos pensaron que el militar flanco habituado al principio de sucesión jerárquica le atribuiría a él, por consiguiente, el puesto vacante, pero se equivocaban. El personaje al que estamos dedicando este artículo acabó inclinándose más bien por el almirante Pedro Nieto Antúnez y, de hecho, lo citó a primera hora del día en que se iba a proclamar su elección. Apurado ya los plazos para ello el 28 de diciembre. Ahora bien, en el último momento, entre las 8 y las 10 de la mañana, las intrigas palaciegas que incluyen a su mujer y a su médico de cabecera hacen cambiar a nuestro Franco de idea. De modo que, del jefe del Estado, tiene lugar la reunión más corta de su historia. Casi una inocentada en solo 20 segundos, Franco explica a un perplejo almirante que el elegido es otro, Carlos Arias Navarros. Adiós muy buenas. De acuerdo, excelencia, adiós. La elección de Arias Navarros resulta insólita por varios motivos. Hasta ese momento ejercía como ministro de gobierno, lo que hoy llamaríamos ministro de interior. Es decir, se trata del encargado último de la seguridad de Carrero Blanco. Se premia así, de algún modo, su ineficiencia al protegerlo del recién atentado. Ello unido a que, por primera vez, la esposa de Franco ha logrado influir para algún nombramiento, convierte en su elección en algo bien particular. Y ello se constataría pocos días más tarde. Hablamos de la ceremonia en el que, ya citado interino, Fernández Miranda, debe traspasar su cartera a presidencia a la Arias Navarro. Al escuchar el discurso que sorprende su tono inusitadamente emotivista. Hablando de sí mismo, y algo que uno no se esperaría de los adustos jerarcas franquistas, incluso de su corazón. Se ha dicho que soy un hombre sin corazón, frío y sin nervios. No es verdad, lo que sucede es que soy asturiano. No es verdad, lo que sucede es que soy asturiano y los asturianos tenemos cierto miedo al corazón y al sol. Sí, al corazón y al sol. El discurso avanza, aún más sorprendentemente, incluso bucólico. Fernández Miranda habla de valles y senderos peligrosos por Asturias. De la caída de la tarde, de nieblas que llegan entonces, de alguna que otra bruja que cabalga entre tales nubosidades y de altos picachos que no siempre se libran de quedar cubiertos por las brumas. Arias Navarro le mira como diciendo estos asturianos y sus cosas. El resto de la audiencia también disimula cierta perplajidad, demasiados lirismos. De la breve intervención finaliza con la típica proclamación de fidelidad a Franco y salvo que alguno esperara que Miranda fuese a terminar hablando de la sidra, parece no haber ocurrido nada especial, más en realidad todos han asistido a una jugada sutilísima. Miranda ha denotado la reciente elección de Arias Navarro en toda la cara de Arias Navarro. Es más, ha lanzado una crítica de profundidad a Franco, ha hablado de que al llegar al atardecer, el atardecer asturiano sí, pero también el del régimen, las nieblas, asturianas sí, pero también mentales, lo cubren todo, incluidos los picachos, las alturas más sobresalientes, esto es, Franco, y que hay que tener miedo con las brujas que rondan esas montañas, una alusión al chafardero rol de la esposa de Franco en la elección de su sucesor. Fernández Miranda pasa el testigo de la presidencia a Arias Navarro, pues dejando claro durante ese mismo acto oficial que tal ascenso es mero resultado de las brumas que envuelven la mente de Franco en sus últimos años y por tanto ha criticado en público de paso al todopoderoso jefe del Estado, pero aún hay más. La argucia quedaría demasiado privada de no ser porque sí hubo alguien que le había captado. Cuando Miranda va a despedirse de Franco, este, debía ser gallego, espera al final de la reunión para acompañarla hasta la puerta y allí soltarle. Por cierto, Miranda, que estos picachos siguen despejados mientras se pasa la mano ante los ojos. Era el único que había captado la sutil crítica de su subordinado. Estoy seguro de que este final decepcionará a quienes esperaran a un franco tonto que no pillara la alusión a los picachos cubiertos por la niebla. La verdad es que yo tampoco lo habría pillado. O a quienes esperaran que si la pillara y Cruel mandara entonces a Miranda la mazmorra más lóbrega de toda España. Pero así eran las cosas entonces. Ese es el nivel de sutileza de nuestro personaje y también, claro, el de catedráticos de derecho como Fernández Miranda que por entonces gobernaban su país. Concluyamos, dado que me guste la gente aguda que es capaz de captar las agudezas de los demás y que de hecho se rodea de otros tantos agudos. Esta es la tercera cosa que quería contar que me gusta de Franco. Pero dejo de recapitularlas porque, pues quizá no resulte muy agudo por mi parte, seguir arriesgándose a que nuestro actual gobierno me sancione por mis gustos extraños. Si bien este Franco evidente habrá quedado, no es el tonto perfecto y malvado perfecto del que nuestro amoroso gobierno nos ha prohibido nada bueno destacar, aquí termina. No le he dado la entonación de un artículo que estaría terminando. Si bien este Franco no es el tonto perfecto y malvado del que nuestro amoroso gobierno nos ha prohibido nada bueno destacar. Muchas gracias, Black Tiger. ¿Cuántos creen que esto es apología del franquismo y no solo eso, cuántos años de cárcel creéis que deberían caerle al bueno de Quintana Paz por escribir tremendo pecado, pecado original, aludiendo, yo creo que de forma desafiante, tres elementos que encontraba positivos de la figura de un tal Francisco Franco. Dejarlo en los comentarios, aquí a mi derecha, o ponérmelo abajo en los comentarios del vídeo si lo estáis viendo en YouTube. También te digo, me gusta mucho leer a Miguel Ángel Quintana Paz. Hay personas que escriben de una manera que me cuesta mucho, por ejemplo, narrarlos y leerlos. Sin embargo, de la forma en la que escribe este señor, me parece que es increíble la forma en la que escribe y además me parece que es muy fácil de leer, entonar y comprender mientras se hace. Vamos a ponerle un tre, ¿vale? Vamos a poner un tre, que es la nota original y única posible de este nuestro canal, ¿vale? Le vamos a poner un tre, chicos. Gracias.